...nos lleva hasta el sudoeste chaqueño y lamentablemente tenemos que hablar nuevamente de violencia, de hechos de violencia que se dan en el marco del deporte y en este caso hablamos de un clásico, el super clásico de Santa Silvina, terminó de la peor manera, un referí golpeado, un partido suspendido e instalaciones en llama, el partido era por la quinta fecha zona sur del torneo apertura de la primera división que organiza la FOG, se disputaba en cancha de deportivo comercio, fue interrumpido, verán allí las imágenes, a los 21 minutos del segundo tiempo por una agresión física al árbitro por parte de un jugador visitante. El clásico en la tarde de ayer terminó así entonces, empañado ante una multitud de simpatizantes se ve la cancha realmente colmada de público de ambos equipos. Los puntos quedaron en definitiva para Comercio con el marcador que había parado en 2 a 0, pero sin embargo Deportivo Comercio se llevó la peor parte poco después con un gravísimo hecho vandálico como corolario de la jornada deportiva que se vivía en su estadio. Vamos a compartir imágenes con ustedes, así terminaba el partido, hechos de violencia, tuvo que intervenir la policía, el partido suspendido, los puntos que quedaron para Deportivo Comercio porque decíamos cuando se suspende el partido, el marcador iba 2 a 0. El partido finalizó entonces con este mismo resultado, los hechos de violencia que terminaron opacando la jornada deportiva y lo peor decíamos un hecho vandálico porque terminaron prendiendo fuego y se adjudica justamente a la hinchada visitante. Ardió por completo un quincho del vingódromo perteneciente al enorme predio que tiene Deportivo Comercio en Santa Silvina. Desde su conducción no dudaron en relacionar justamente este hecho gravísimo con el partido que se había disputado apenas algunas horas antes. Afortunadamente sólo pérdidas materiales, ninguna persona herida, pero bueno, así terminó el clásico en Santa Silvina.